¡Hola mis valís! ¡Les saluda su amigo, el Cachichurris! ¡Ja ja ja! ¿Qué dijeron? ¿Y ahora qué pasa? ¡Ja ja ja! ¡Es una broma! ¿Cómo están? ¿Qué me dicen? Dejen de les platico que la Josefa anda bien entusiasmado grabando su video, el del juntabotes. Nos mostró parte por parte los sets donde grabaron el video. Los cales, es un ranchito, aquí está la batería ya, aquí está un barrilito, ahí tenemos ya todos los otros ya acomodados, los instrumentos, ya está listo todo. Para empezar a grabar ahorita lo que es ya las últimas tomas del video. No las últimas, pero son unas partes, porque mañana vamos a seguir grabando este en el panteón. En el panteón vamos a grabar unas tomas. Bueno, les quisiera decir, pero si les cuento, les voy a adelantar todo el video ya al último, ¿no? No van a mirar todo, pero ya estamos alistando aquí, ya están alistando. ¿Están alistando estos o están echándose un cigareto? ¡Ah! Están jugando barajito. Ya tenemos todo listo, ahí está la batería, ya está todo. Ya andamos este, ya con ganas ya de pues, de hacer las tomas que sí. Nos presentó al niño que la hace de él cuando era chiquito, aunque casi estaban del mismo vuelo. Aquí está, este es el niño que va a salir este en el video. Haz de cuenta que el niño soy yo. El niño va a salir vendiendo sus paletas, su pan, juntando su fierro. Está actuando bien, le falta todavía ahorita vender el pan y las rosas. ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? Daniel. Se llama Daniel. Gracias, ¿ok? También, como niño con juguete nuevo, nos mostró los carros que utilizaron en el video. Estos son los carros que se van a salir en el video del contaboto, ya me corrí más nuevo. Pásame. ¡Qué rísimo, no manches! ¿Qué es este? ¡Ay, papel! De lado, mira. ¡Qué chulo! ¡El color de estas chicas, gracias, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Mamás, pa' que vean! ¡Cuatro, otra vez! ¡Sí, cuatro! ¡Está bien, perro, dice! ¡Nomás, ah, bien, chicos! ¿Sabe, está algo, vale? Va a aparecer a uno que está bien loco, vale. Pero íbamos a rentar un helicóptero para el video. Y nos alcanzamos. No se alcanzó el tiempo, pa'. Y no se alcanzó el tiempo. Pero mira, mamás, qué chulada los colores. Después comentó, en otro video, que ya quiere hacer una película, ¡imagínense! Y ahorita estábamos planeando ya hacer una película. Ya si el video sale bien fregón y les gusta y funciona, vamos a hacer una película. Y me dijo el de las cámaras de videos que la película estaría lista en un mes o mes y medio. Imagínense, o sea, la acabaríamos en un mes o mes y medio. Y yo quiero hacer una película de una hora a una hora y media o dos horas. Una historia de mi vida, de cómo fui creciendo, cómo sobreviví. Allá en México, en Apaxingán, Michoacán. Quiero hacer una película verdadera, con una historia que muchos se van a identificar. Imagínense ustedes de esta película. Pero, bueno, de algo sí estoy muy seguro. Nos hará llorar, pero de risa. Ya sea de ver recogiendo su Latin Grant o su Oscar. Bueno, yo me despido. Voy a meter solicitud para ver si me contratan en esa película. Se despide de ustedes el Cachinchurri. Adiós. 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 Adiós.